¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer bacalao al pil pil, que es una receta tradicional de la cocina vasca que se elabora con tan solo 3 ingredientes y está súper deliciosa. Es una de las recetas más ricas de bacalao que he probado, ya que el pescado queda muy sabroso y jugoso. Además, la salsa es toda una delicia, que está hasta para mojar pan. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y el final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! En mi caso, voy a usar 4 lomos de bacalao desalados y con piel, que los he tenido unos minutos fuera del frigorífico para que estén a temperatura ambiente. Para hacerlos, pondremos unos 220 ml de aceite de oliva virgen extra en una sartén grande a fuego medio. Añadiremos 6 dientes de ajo, que pueden estar laminados o enteros con la piel quitada. Y opcional, una guindilla sin pepitas. Una vez que el aceite esté caliente, dejaremos que se vayan haciendo moviéndolo a sartén de vez en cuando. Cuando los dientes de ajo estén doraditos, vamos a sacarlos a un recipiente junto a la guindilla. A continuación, iremos poniendo los lomos de bacalao en la sartén con la piel hacia arriba y dejaremos que se hagan durante 3 minutos. Pasado este tiempo, les daremos la vuelta con cuidado y dejaremos que se hagan durante otros 3 minutos. Tras esto, retiraremos la sartén del fuego. Sacamos los lomos de bacalao a un plato con cuidado de que no se partan. Y verteremos casi todo el aceite de la sartén a un recipiente resistente, al que le he puesto 2 cucharas, para que se le transmita el calor. Esperaremos unos minutos para que el aceite se temple. Lo ideal es que al tocar el aceite o el recipiente no nos quememos. Tras esto, pondremos el líquido que ha soltado los lomos en la sartén. Vertemos un poco del aceite que ya está templado pasándolo por un colador. Y ya podemos ir emulsionando la salsa, moviendo en repetidas ocasiones el colador y añadiendo más aceite poco a poco, a medida que vayamos viendo como la salsa se va espesando. Tras unos minutos, la salsa os debería quedar con esta textura. Como veis, su textura es similar a la mayonesa. Así que ahora volvemos a colocar en la sartén los lomos de bacalao. Los cubrimos con la salsa. Y ya tan solo tenemos que esperar a que se vuelvan a calentar durante unos minutos a fuego medio. Una vez calientes, los podemos complementar con los dientes de ajo y la guindilla que usamos al principio. Como veis, queda una receta muy llamativa y con muy buena pinta. A la hora de emplatarlos, podéis poner uno o dos lomos por persona. Y por último, os voy a enseñar los jugosos que quedan por dentro. Así que os animo a prepararlos. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a Me Gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía. Que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.